El objetivo es desinfectar todas las unidades vehiculares de la Policía Nacional, el Ejército y las ambulancias de los hospitales de la provincia de Trujillo. Esta acción es organizada por la Fundación César Acuña Peralta y el apoyo de otras empresas privadas. Que la Fundación César Acuña Peralta, con socios estratégicos, estemos en este momento dando todo el apoyo a la Policía Nacional del Perú por el trabajo que están haciendo, que es realmente un trabajo magnífico. Las labores están a cargo de un personal especializado y con los equipos de protección adecuados y se realiza la prolongación Santa Cuadra 14 hasta este martes 19 de mayo.